Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te veo Hoy te confieso amor, lo digo para mí, para mí Si Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo aquí Vivo soñando, buscando cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Y si París tiene el arco de triunfo, yo te tengo a ti Si París tiene el arco de triunfo, ya poné en el oranquerín Y Nueva York tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo aquí Vivo soñando, buscando cómo agradarte mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Para que sepas tú, mi corazón suspira y hace pum si te veo Hoy te confieso amor, lo digo para mí, para mí Que reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid Y hoy reservé la mañana en Santiago y la noche en Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!